Tiene ese rollito como ciencia ficción Mezcla lo vintage con un estilo salvaje Me tiene en un póster en su habitación Sube ese volumen pa' que nadie lo baje Mira cómo mueve todo ese booty, mami Una noche más y te dedico el Grammy Copas de champán y ropa de Calcani Yo no soy de nadie pero tú eres pa' mí Puede hacer conmigo lo que quiera Puede hacer conmigo lo que quiera Tiene ese estilo chufacherito, güey Me presume todo lo que compra nuevo Quiero recorrer con ella al mundo entero Y que si la cago me perdone luego Y si no sale yo la paso a buscar No importa la hora, no importa el lugar Ella tiene besos que me quiere dar Y yo tengo todo, todo, todo y más Y si no sale yo la paso a buscar No importa la hora, no importa el lugar Ella tiene besos que me quiere dar Y yo tengo todo, todo, todo y más Y yo voy con toda mi poquita vergüenza Poca paciencia y falta de ciencia A ver si con la música me quiere más Yo tengo solución para esta química Subiendo un escalón más hasta el cuarto Sintiendo el corazón muy fuerte pa' pintar A dos metros y medio del infarto Si vuelves a mirar me olvido respirar Puede hacer conmigo lo que quiera Puede hacer conmigo lo que quiera Tienes estilo achofacherito bueno Me presume todo lo que compra nuevo Quiero recorrer con ella al mundo entero Y que si la cago me perdone luego Y si no sale yo la paso a buscar No importa la hora, no importa el lugar Ella tiene besos que me quiere dar Y yo tengo todo, todo, todo y más Y si no sale yo la paso a buscar No importa la hora, no importa el lugar Ella tiene besos que me quiere dar Y yo tengo todo, todo, todo y más Y yo tengo todo, todo, todo y más Y yo la paso a buscar Y yo la paso a buscar Y si no sale yo la paso a buscar No importa la hora, no importa el lugar Ella tiene besos que me quiere dar Y yo tengo todo, todo, todo y más Y yo tengo todo, todo, todo y más